suscríbete youtube deja tu comentario y también tu like gracias por el apoyo señores se aproxima un plan macabro entre luis abinader y paliza recibiste información pero no puedo dar muchos detalles porque aún no me han especificado bien si es cierto si detrás de este plan macabro está una institución muy poderosa de república dominicana la cual luis abinader a esta institución y tanto como al jefe le ha metido unos cuantos más de mil millones de pesos en las manos a través de lo de falco que han hecho en república dominicana esta institución que va a estar detrás de este plan macabro entre luis paliza para la oposición y buscar la forma de quedarse en el poder de que nadie se lo quite si van a tratar de hacer un volcó de volcotear o tratar de incentivar a la oposición de buscar grupos de provocarlos para que ellos traten como de buscar problemas y así entonces abinader iniciar con el plan macabro que tiene junto a paliza para iniciar el plan de él y entonces y ganar las elecciones que se aproximan no lo va a dar una o sea tanta información porque no la tengo toda simplemente tengo esta mano pero si es un plan muy sucio el cual luis y paliza traen para las elecciones y esto no da un buen inicio no da a entender de que las elecciones van a ser con tranquilidad y paz ya que luis abinader quiere buscar la forma de quedarse en el poder sea como sea pero porque está forzando mucho la jugada en quedarse en el poder miren si luis abinader el pie de las elecciones ellos saben que todos van a ser apresados porque la oposición gana danilo medina que tiene se aproxima a una alianza con leonel fernández ahora la oposición gana la presidencia inmediatamente van a iniciar persecución a los dirigentes y grandes funcionarios del prm principalmente detrás de toda esta persecución la van a iniciar con luis abinader y ojo que le digo algo la oposición gana luis abinader paliza y todo su conglomerado del prm y muchos que son hoy que son diputados que son senadores síndicos regidores van a ser apresados por la oposición o sea esto va a entender de que el prm la oposición gana el poder la presidencia se va a dividir va a desaparecer el prm y esto va a traer una división entre ambos líderes del partido prmista ustedes saben qué pasó con el prd que de ahí nace el prm pero este plan que tiene abinader y paliza va a traer serios problemas para las elecciones puedes traer hasta muerte puede traer hasta grandes conflictos entre los partidos ya que ellos están tratando de hacer un volcó y leonel que no es ningún pendejo que también tiene lo suyo tiene su gente para tratar de enfrentar a quien se oponga leonel varias veces lo ha dicho que se van por las buenas o se van por las malas pero hay que tratar de que la persona si van a votar váyase inmediatamente para su casa porque el prm está haciendo lo siguiente el prm usted le dio cinco mil pesos por un voto para que no vaya a votar usted no puede acercarse a la fila y si un votante ya le cogió dinero al prm para votar ellos mismos van a la fila y los sacan atento a ellos lo hicieron en las elecciones pasada con los cínicos y regidores personas que ellos le compraron su voto a 10 20 mil y compraron la cédula a 15 a 20 mil pesos pero esa persona tenían otra cédula y se acercaron a votar pero ellos atentos a ellos se acercaban a la fila y los sacaban los jalaban como un animal y lo maltrataban entonces ustedes saben que la gente del prm son personas que no tienen dignidad hay algunos que tienen dignidad que tienen ética pero esta gente no tienen ningún tipo de educación siempre acuden a la violencia porque ese es su hobby esa es la filosofía de ellos resolver en base a la violencia pero esta institución que está detrás de este plan este jefe van a tratar de tirarse a la calle y provocar a la oposición van a provocarla para iniciar el plan que tienen ellos dos paliza luisa binader y también hipólito que no se puede quedar atrás señores no vendan su voto si usted no quiere votar no vote pero no venda tampoco su cédula quédese en su casa esta gente para las elecciones son capaces de hacer cualquier cosa y tengo voy a prepararle un vídeo que tengo por ahí de algo que hicieron la gente del prm a nivel nacional algo muy penoso porque este partido se fue tan bajo que lo que da es vergüenza para el país que este país se preste que este partido se preste y que país también se preste para votar y elegir nuevamente a esta persona al poder señores hay que pensar las cosas antes de cometerla si ustedes supieran todas las barbaridades que hizo el prm a las elecciones pasadas ustedes no lo van a creer pero si están la prueba de todo eso que hicieron ellos más adelante yo lo voy a hablar en un vídeo sobre esta situación las elecciones pasadas lo que hicieron ellos cuando los síndicos regidores fue algo que dio asco de tan bajo que se vio esa parte que hizo el prm invirtieron hasta millones de pesos en cosas ilegales para tratar de quedarse y tener el congreso si ellos pueblas malas quieren el poder imagínense si está en el poder y gana la senaduría y tiene la cámara de diputados hasta ahí llegó dominicana